Bueno, sabemos que el pueblo es el mandante, las personas que estamos acá, el doctor Gustavo Samaniego es el administrativo, los concejales somos los fiscalizadores de los recursos del pueblo, pero el pueblo es el que manda y luego de esta encuesta el 61% de la población que fue encuestada dijo que era necesario que se hicieran las festividades culturales por los 46 años de cantonización del Cantón San Lorenzo. Entonces el día de hoy lo que hemos hecho es una programación y reprogramación de las actividades tomando en cuenta que en referencia al presupuesto del año anterior hemos decidido que se ocupe menos la mitad del presupuesto del año anterior, estamos hablando de 180 mil dólares más o menos, para las festividades de este año. Unas fiestas ósteras pero muy bonitas, con mucho cariño, con mucho amor, lo que San Lorenzo se merece, amor, cariño, seguridad, se está articulando con salud, con educación, con todas las carteras de Estado para que participen de estas actividades, se está coordinando con las personerías jurídicas, las personerías de todo lo que es la fuerza del orden para que estas fiestas nos arrope la seguridad, nos arrope la bendición de Dios, para que San Lorenzo celebre sus 46 años de cantonización llenos de paz, de alegría y de reactivación económica. Ahora, frente a la propuesta que hizo inicialmente el señor alcalde, manifestaban de que como se iba a reducir el presupuesto para fiestas, el restante se lo iba a destinar al apoyo a la lucha contra la inseguridad allí en el cantón. En ese sentido, ¿cuál ha sido la resolución o qué es lo que se ha analizado hasta el momento? El doctor Gustavo Samoniego ha recibido el apoyo del Consejo en Pleno para sacar un presupuesto para hacer inversiones en el tema de seguridad ciudadana, tomando en cuenta no todo el tema preventivo de política pública, que ya lo estamos desarrollando con todas las actividades que hacemos a través de erradicación de trabajo infantil, trabajo con personas de discapacidad, todo el área social, todo lo que hacemos con el Consejo de Protección de Derechos. Más allá, vamos a sacar un recurso para que se haga una inversión en temas estratégicos de seguridad que se están coordinando con la mesa de seguridad y que están dirigidas también por partes del doctor Gustavo Samoniego, que será él que de manera oficial, cuando ya se concrete lo que con el Consejo se está trabajando, cuáles son los rubros, cuáles son las adquisiciones que se van a hacer, él será el que va a oficializar esta entrega y cuáles son los mecanismos y las herramientas de seguridad que se estarán entregando a la Policía Nacional y al ICU-911.